Bienvenidos a mi canal. Hoy probamos a teñirnos el pelo con los tintes de Mercadona. Vamos a ver lo que necesitamos. Principalmente los tintes, luego dos bols, porque yo tengo mucho pelo, un pincel, una bolsa de basura y unas tijeras. Empezamos haciendo nuestra capa para no mancharnos. Empezaremos cortando por uno de los lados en vertical. Luego cortaremos del lado contrario la esquina en forma de círculo, de manera que luego ahí va a ir nuestra cabeza. Y nos quedará de esta manera. Aquí iría nuestra cabeza. Esta capa la utilizaremos para no mancharnos cuando nos estemos poniendo el tinte. Ahora necesitamos una crema hidratante. Esta crema nos la echaremos alrededor de la piel, sin tocar el cuero cabelludo. Tendremos preparadas unas pinzas del pelo, para tener el pelo recogido cuando nos pongamos el tinte. He comprado el 8.1 de Deli Plus, pero vamos a ver antes de empezar qué lleva dentro. A simple vista vemos que es muy completo. Una vez sacamos todo, vemos que lleva un tubo de crema de coloración permanente, un frasco aplicador que contiene la emulsión reveladora, un par de guantes, un sobre de tratamiento acondicionador postcolor y un folleto explicativo del modo de empleo. Os enseño de cerca el folleto explicativo para que veáis que os doy toda la información que pueda. Y ahora sí que sí, empezamos a preparar nuestro tinte. Cogeremos el frasco aplicador y lo volcaremos en uno de nuestros bols. Ahora cogeremos el tubo de crema de coloración y lo echaremos también en el mismo bol. Intentaremos sacar todo, todo del producto sin dejar nada en el envase, así que a apretar bien el tubo. Si nos fijamos, veremos que el color es muy clarito. Esto quiere decir que el tinte que hemos escogido es de una tonalidad bastante clara. En mi caso, como ha sido un rubio claro ceniza, se ve de ese color. Nos queda coger nuestro pincel y remover enérgicamente, hasta que veamos que se hace una pasta homogénea. Cuidado que no nos salpique. Y así es como nos tiene que quedar al final el producto. No os olvidéis de poneros vuestros guantes. En mi caso he comprado tres cajas de tinte, puesto que yo tengo mucho pelo. Y como mi bol es muy pequeño, lo haré en dos distintos. La siguiente emulsión la he hecho en un nuevo bol. Y haré el mismo procedimiento que antes. Ahora toca aplicárnoslo. Pero un momento, primero os voy a enseñar el antes, por supuesto. Como podéis ver, tengo raya, bastante, y el color ya me ha perdido mucho. Así que vamos a poner este tinte muy a prueba. Lo primero que he hecho ha sido ponerme el tinte en las raíces. Después he pasado a medios y luego a puntas. Y me he cogido todo el pelo con pinzas, ya que así lo tendré aguantado los 40 minutos que hay que esperar. Pasado este tiempo, nos lavaremos el pelo un par de veces y después nos echaremos el acondicionador. Tiene un aroma a cítricos que huele genial. Y por fin os enseño el resultado. Ha quedado estupendo. Tapa muy bien las canas, queda el color muy compacto, tapa muy bien también las raíces y el color es precioso. No olvidéis darme un like bien grande y suscribiros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!